yo yo que más mi ñaña mi ñaña espero que todo el mundo esté excelente yo buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuándo vean este vídeo está mi hermano y mi hermana espero el barrio este vídeo es totalmente diferente la niña lupita está desaparecida en el empalme pechincha sector al ingreso de la represa de w mi gente el número es 0961356965 o el 0992 90270 los números es 0961356965 o 0992 90270 voy a la foto de la niña si cualquier persona sabe de la niña lupita que está desaparecida la familia la están buscando por favor contáctete a ese número igual dejaré el número bajo la descripción por favor ayuda a encontrar la niña lupita la familia está preocupada está desesperada se me cuida mi gente bendicionado